Es contraproducente que se decrete el POT, porque es ilegítimo, porque no reconoce las voces de la gente, porque pasa por encima del Consejo de Bogotá, y porque no reconoce la posibilidad de construir el próximo año un POT de manera colectiva, donde ese POT se vuelva la principal herramienta de transformación pedagógica y de transformación cultural de esta ciudad. Decretarlo es la antípoda, es ir en contravía de la posibilidad de construir un POT democráticamente. Los puntos más críticos de ese POT, a mi modo de ver, son tres. Uno, no se construyó colectivamente, no hubo la suficiente participación. La Cuenca del Tunjuelo van a construirla, van a llenar de edificios la Cuenca del Tunjuelo, 40 mil viviendas. Esas son viviendas que están en un suelo de alto riesgo de inundación. Es no reconocer esas voces que se han construido durante años en esa cuenca. Dos, la plusvalía. La plusvalía no se toca realmente en el POT y es el gran capital que tiene que ir a esta ciudad. Es una especie de impuesto donde la ciudad puede ganar y no se hace. Y no hay una apuesta ambiental donde los humedales no se toquen, donde la emergencia climática sea la prioridad de esta ciudad. No al POT por decreto.